Bueno señores, el día fue largo, ya el cansancio empieza a afectar, pero la pasamos bien. Como van a ver en unos segundos, estuvimos pescando con unos amigos, estuvimos pescando con Ariel y Eri. La pasamos lo más bien, ellos es la primera vez que pescan en kayak y pescaron algo, así que eso fue. Esta vez todos los cuatro pescamos a Ariel, unos un poquito más, otros un poquito menos, pero la pasamos espectacular como siempre en el agua, compartiendo con amistades y pasándola chévere. Antes de pasar el video, también quiero dejarle mis saludos por aquí a Brian Colón, Brian Colón del canal BCC Ching, busquelo, BCC Ching. Él estaba entrando al lago cuando nosotros estábamos saliendo, y lamentablemente no tuvimos la oportunidad de compartir allí en el agua, pero me dio un mensaje y pudimos hablar. Así que Brian, saludos desde acá, seguimos pendientes para una pescadita que vamos a hacer. Para que no se vayan, por aquí continúa el video. Bueno amigos, ya nosotros estábamos de camino, pero ninguna salida puede ser completa si no ponemos combustible. Así que aquí nos estamos preparando. Ahí estamos gente, saludos. Estamos hoy aquí con buenas amistades. Tenemos a Eliel, compañero de clase... ¿Eliel? Eliel y Eric. Eliel y Eric. Eliel, sí, compañero de clase de Gilberto. Los invitamos hoy para venir a dar una pescadita. Ellos me dijeron que son primerizos. Nosotros somos también bastantes primerizos. Estamos todavía en la parte, ustedes saben, ascendente de la curva de aprendizaje. Pero vamos a tratar de mostrarles parte de lo que nosotros sabemos. Entre todos aprendemos. Probablemente pesquemos. Pero si no, lo que yo le dije a Eric es, vamos a pasarla bien. Eso es lo que está garantizado. Lo vamos a pasar bien. Así que gracias por estar con nosotros. Sigan para ver si pescamos algo o qué va a pasar durante el día de hoy. Así que nos fuimos. Gracias. Gracias. Por allá van los muchachos. Por acá va Eric. Y detrás de la cámara estoy yo. Así que... Vamos a seguir. Ya me han caído un par de gotitas de agua encima y está bien fría. Bien fría. Así que el reto va a ser esperar un poquito a que caliente el agua para poder tirar y esperar las atacadas del pinto. Pero nada. Vamos a seguir por ahí. Por aquí nos bajamos y estamos en un momento de orilla. Ahí está Eric. Tratando la varita, estrenándose en la pesca. Ah, ya te estrenaste. Saco un palo. Así que eso, todo pescador, lo primero que sacas un palo en alguna parte en su vida. Así que ya te está graduando Eric. Se enredó en la parte de arriba ahí. Vamos a chequear eso ahora. Y acá están los muchachos. ¿Nada todavía, Gilberto? No. Teniendo una picalla. Ok. Vamos a ver. Señores, aquí está. La primera captura del día. Mirenlo aquí. Ave María, qué bonito ese tucunarcito que está ahí. Buen tamaño. Debe tener uno... Déjame ver. 12, 13 pulgadas. Así que vamos, como siempre, para el agua. Vamos a traer Rilis. Aquí está, señores. Y el tucunar para agua. No lo vieron, pero se fue. Por ahí está. Seguimos. Vamos a ver el Ariel. Ya también sacó uno que... Ajá, una chopita también. Una tilapia más bien. Vamos a mostrarla. La técnica de la lombriz funciona. Miren ahí. Ajá, más o menos del tamaño que sacó el papá. Ahí es que se ve bien. Espérate. ¡Ah! Esa chopa yo creo que tenía necesidad de ir al baño. Así que ya quien falta es... El Master Peacock Bass Angler. Sacar uno para romperla. Aquí tiene ahí un popper. Bueno, yo creo que esto cambió un popper. Vamos a ver si con eso... Los activamos. Porque la verdad es que como todavía el agua está fría. El tiempo está bastante frío. Puede ser que eso los haga venir a la superficie. Vamos a ver el popper. El papá de Ariel ya se graduó y ahora Ariel se está graduando con el palo. Miren, el primer palo. Así que ya pasaron de primer grado. Ahora van para los peces. Ya verán. Ya me les muestro cuando estén con los peces. Ya tienen los palos. Así que vamos para los peces. Pues miren, a esta distancia probablemente ustedes no puedan apreciar mucho. Pero el agua está bastante turbia. En estos días ha habido mucha lluvia por el área. Pero ya yo estaba por probar. Y en estos días estaba alguien puso... Es más, mi amigo Jacob. Saludos, Jacob. Espero que me estés viendo por ahí. Un abrazo desde acá, desde la orilla del lago. Y él había puesto una pregunta de qué usar en aguas oscuras. Hubo varias, pero una de las preguntas que más prevaleció es usar verdes chartruz. Como ese que está ahí. Y como ya yo estaba por probar, esta plumillita es de las de Villa. Esta es la que le llama Froggy. Porque si se fijan, miren esos colores que parecen un sapito. Esta es Froggy y a la misma vez hace burbujas. Así que voy a montar esta, ya que tengo que cambiar el carrete. Vamos a ver si me da algo. Así que les mantendré informados. Bueno, la Froggy produciendo... Ah, se me fue. Lo tenía ahí. Se me fue, pero tenía uno pegado ahí con la Froggy. Sí, de él sí lo vuelvo a sacar para que lo vean. Miren aquí la plumillita por lo menos. Bueno, esta escritita de aquí parece que promete. Vamos a ver si saco otro. Quédense ahora. Gracias. Gracias. Bueno, aquí está. Déjeme enseñar el otro que cogió Ariel para que vean el tamaño. Pueden la mano ahí, Ariel, para que vean. Ese es uno de esos híbridos cíclidos que hay mucho aquí en los lagos en Puerto Rico. Así que no sé cuál es el nombre, pero miren, ahí está. Ariel va ganando ahora con dos. Los demás cogimos uno y Gilberto ya mismo sacará el de él. Así que ese va para el agua ahora mismo. Vamos a soltarlo. Miren el tamaño ahí. Buen tamaño, más o menos. Bueno, vamos a girarlo. Ya se fue. Aquí tiene Gilberto. Vamos a ver qué Gilberto libró. Con qué libró. Ah, un librachiva. Está muy bien. La cosa es que ya todos tenemos algo cada uno. Así que ya podemos movernos. Muestro ahí, espérate ahí. Ahí, espérate, no tengo allá. Muestro ahí. Siguen produciendo aquí la Froggie de Villa. Déjenme mostrarles. Que no se me vaya, es chiquito, pero sigue siendo un tucu. Mirenlo ahí. Pecerita, pero es tucu. Con la Froggie de Villa Jigs. Quédense por ahí. Tengo un enredo. Tengo un enredo de aquí entre el basurero y las matas. Que no sé, pero me está que es bien grande. Quiero sacarlo. No quiero arriesgarlo, pero voy a tratar de sacarlo. Se los dije que estaba ahí enredado, pero que no se iba a ir. Miren, déjenme. Bueno, les dije que estaba enredado y que no lo iba a dejar ir. Y aquí está. Él pensaba que se iba y se metió a las matas, pero mira. Na, 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 na. Aquí está. Pues la Froggie está que ni los diablos rojos se resisten. Miren. Otro más con la Froggie. Pero vamos a ver si conseguimos el tuco ese de 8 libras que estamos buscando. Ya los muchachos los bautizaron y estos son chitos. Así que ya tengo aquí un chito. Un chito de buen tamaño. Y ya saben, de ahora en adelante serán chitos. Y allá los muchachos tirando. Vamos a ver si sacan un chito aunque sea. Dale, Diego, para que saque un chito. Vamos a ver si los muchachos ahí buscando aunque sea un chito. Por acá verí. Y siempre no puede faltar el llaverito. Vamos a darle el llaverito donde está. Espérate, eso no es tan grande, na. Ahora. Parece que se le había activado el zoom, pero ahora es que está el tamaño. Miren. El llaverito del día. Este es como el quinto, no está mal. Pero un llaverito de buen tamaño para peceras. Y vamos para el agua ahora mismo. Vamos a liberar el llaverito. No habíamos grabado las otras, pero aquí está. Se fue. Sano y saludo. Bueno, gente. Se acabó el día. Sacamos peces. Que esperábamos. No tenía mucha esperanza. Sacamos peces. Todo el mundo sacó peces. Así que los novatos aprendieron. Sacaron palos, que eso es parte de la pesca. Sacaron peces. Y los palos fueron de 20 libras. Se graduaron. Algunos sacaron más, otros sacaron menos. Pero en general la pasamos muy bien. Así que gracias a los muchachos por haber aceptado la invitación. Esperamos que se repita en alguna otra ocasión. Y ustedes, reglarnos su like. Síganos y comparten este video. Bueno, que vio la pesca. Gracias. 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 No te olvides. Dale like y suscríbete. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.